... Hola a todos y muy bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy tenemos un programa muy especial. Muy especial porque, fíjense ustedes, en los momentos malos, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? En los momentos malos es cuando se manifiesta el ser humano en su mejor vertiente. En los momentos difíciles, porque mire, para tomarnos una copa pues valemos todos. En los momentos difíciles es cuando el amigo es el amigo, es cuando se ve quién te quiere... ...y cuando se ve quién está contigo y a tu lado. Y en los momentos tremendos, como este momento de una crisis en la que todavía estamos sumergidos... ...y de la que nos está costando una barbaridad salir. En esos momentos en los que hay muchísimas personas que están en la orilla del camino... ...que se les ha dejado abandonados. Abandonados precisamente por quien los tenía que haber tenido de mano. Bueno, que son precisamente los poderes públicos. Bueno, pues estos han fallado. Porque si no hubieran fallado, ONGs como la que tenemos esta noche aquí con nosotros no tendrían razón de ser. Por eso el programa de hoy es un poco una doble cara de una misma moneda. Por un lado, la maravillosa colaboración de mucha gente, de muchos voluntarios que hacen posible ese famoso episodio del Evangelio... ...porque tuve hambre y me disteis de comer y tuve sed y me disteis de beber y estuve desnudo y me vestisteis. ¿Y cuándo lo hicimos? Pues cuando lo hicisteis con uno de ellos. Bueno, pues precisamente... Y luego tenemos la otra parte, la otra vertiente, la otra cara de esa moneda... ...que es que seguramente si no hubiera habido el despilfarro y la corrupción que desgraciadamente ha asolado a España... ...bueno, pues insisto, ONGs como la de esta noche, pues a lo mejor no tendrían que haber sido necesarias. Manuel González, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me decías que te presentara? Como voluntario coordinador del Banco de Alimentos. Porque eres el director. No, voluntario coordinador del Banco de Alimentos, de Ferrol. Igual de voluntario que el que está en el súper pidiendo que donen alimentos. Igual de voluntario que el que coge una caja y la pone encima de un palé. Exactamente igual. Enma lo sabe. Enma Domínguez, voluntaria, responsable del almacén del Banco de Alimentos. Y hablamos del Banco de Alimentos. Bueno, Batista y Récord. Bueno, estamos en ello. A ver, yo aún tenemos... Bueno, luego hablaremos de ello, pero hombre, más que el año pasado sí, por supuesto. Sí, bien. Y sois muy necesarios, ¿verdad? Bueno, yo iba... A ver, yo quería hablar un poco, al principio de todo, de la historia del Banco de Alimentos. Porque yo creo que mucha gente de Ferrol o en Ferrol no se conoce lo que es el Banco de Alimentos. Pues vamos a empezar con la historia. Exacto. ¿Qué es, Manolo, el Banco de Alimentos? Bueno, vamos a ver, nos vamos a retrotraer al año 1967. 67. En Arizona, en Fuenis, un hombre llamado John Van Engel, se le ocurrió crear el primer Banco de Alimentos. Que tenía como misión, dice, luchar contra el hambre. Era la única misión que tenía, luchar contra el hambre. Y utilizaba los alimentos que no servían para comercializar, para recogerlos y dárselos a los que necesitaba. Esa fue la idea primordial y sigue siendo la idea primordial del Banco de Alimentos. Entonces, nosotros no cogemos más que alimentos, para dárselos a las personas. Más tarde, se unió, el siguiente que hizo un Banco de Alimentos fue en París y después Barcelona. Y a partir de ahí, pues ya se crearon los bancos de alimentos. Actualmente en Europa hay 150 bancos de alimentos y en España de esos 150 hay 53. Prácticamente uno por provincia. Bien, entonces, estos bancos, en el año 1996 se creó la Asociación de Bancos de Alimentos que se llama FESBAL. Y más tarde, FESBAL se unió también a la Federación de Bancos de Alimentos de Europa. Que se llama CEBA. Federación Europea de Bancos de Alimentos. Muy bien. Bien, pues ¿qué hacemos en el Banco de Alimentos? Vamos a ver, primero, el Banco de Alimentos quiere recoger alimentos y repartir alimentos. ¿Quiénes están en el Banco de Alimentos? Solo los voluntarios. Un gran querido amigo mío, pues un día me metió en esto. Yo sin saber muy bien tampoco por dónde iban los tiros. No le podía decir que no porque le quiero mucho y entonces no podía decirle que no. Y ahí me metí. Hace un año. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Llamamos a otros amigos o conocidos y tal. Y fuimos creando un grupito que empezamos a... Hicimos la primera recogida en noviembre del año pasado. Es decir, hace ahora un año. Yo no me esperaba, no sabía lo que era esto. Y no me esperaba esto. Pero mira, Pepa, lo primero que tengo que decir es que estoy emocionado. Bueno, me estabas emocionando tú al principio, pero bueno. Estoy emocionado de comprobar y ver cómo la gente es capaz de unirse sin credo, sin ideas, sin ideologías. De todos los colores y de todas las creencias para un fin común y llevarlo hacia adelante. Que a veces ves que en el resto de cosas, cuántas veces vemos, pues diferencias, tensiones, no sé qué. Y yo lo digo siempre y lo decimos muchos que también me acompañan en esto, pues que yo creo que con el hambre no se puede hacer ni negocio, ni política, ni nada. Eso es sagrado con el hambre. Lo que hay que hacer es luchar contra ella, no venir aquí a hacer ningún tipo de apología. Por lo tanto, esa fue mi primera impresión que me impactó. Y la verdad es que yo que soy católico, creyente y practicante, pues a veces digo yo, Dios mío, ¿en dónde te muestras? Porque es verdaderamente, en malo puede decir, el equipo de gente que está en el almacén, qué unión tienen, qué unión tenemos, qué armonía. Somos una pequeña familia. Es que es una gozada. O sea, sale lo mejor del ser humano. De cada uno. Independientemente de cada uno. ¿Quién es? Estupendo. Y si eso, pues uno tiene un problema, lo comenta, pues lo hablas. Si hay que irse a tomar un café, cuando terminamos, pues vamos a tomar un café. Hay una unión muy... Camaradería. Sí, sí, sí. Y como dicen los chicos hoy en día, muy buen rollo. Muy buen rollo. Muy buen rollo. Muy buen rollo. Es verdad. Y funciona. Pero antes de que tú te encontraras con el almacén, Manuel, porque el almacén, yo me acuerdo cuando habíais venido, Luciano y tú, la vez anterior, que yo creo que ya pasó un año. Claro. Y bueno, era el momento en el que el ayuntamiento os había cedido la nave, porque esto tiene su historia. Porque todo este banco en un principio estaba en la coruña, decías tú, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, voy a seguir un poco con la historia. Entonces, los bancos de alimentos, ¿qué reparten? Reparten alimentos de tres fuentes. Una fuente es el FEGA, que es la Federación Europea de Ayuda al Necesitado. Ajá. El Fondo Europeo. Entonces, ahora ya se llama de otra forma y diré por qué. Antes era lo que repartía Europa de los excedentes agrarios que tenía, que los mandaba a los países. También en los bancos de alimentos hicieron otra función, que era, vale, Europa te da, por poner un ejemplo, 500 kilos de mantequilla. Bueno, pero es necesario que haya alguien que lo reparta. ¿Y quiénes estamos en esto? Pues está la Cruz Roja y nosotros, al 50% cada uno. Bien, entonces nosotros damos a unas entidades y la Cruz Roja a otras. Bien. Hoy ya no existen esos excedentes porque las políticas de control han hecho que ya no existan esos excedentes. ¿Qué es lo que existe hoy? Hay una partida presupuestaria de Europa en donde se da un dinero para comprar alimentos para las personas desfavorecidas. Por eso ahora se llama Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Desfavorecidas, que se llama FEAD. La palabra no es muy tal, pero bueno, es FEAD. Entonces, con ese dinero, otra cosa que no entiende la gente, pues hay que ser muy cauto, porque todo lo que viene con dinero, pues ya sabemos lo que pasa. Entonces, nos compran alimentos, nos los dan para que los repartamos, los repartimos. Después están los alimentos que vienen del FOGA, que es el Fondo de Garantía Agraria Gallega. ¿Qué pasa? Que el Fondo Gallego de Garantía Agraria, pues también se nutre de una partida del Fondo Europeo, que compra hortalizas y frutas. Pero la gente está engañada y dice, estos son los alimentos que sobran. Que no es verdad. Ahora mismo es partida presupuestaria de los Estados. Y después está la otra parte, que es la que recogemos nosotros, para darles a los que los necesitan. Que es esta gran recogida que hacemos y alguna más que hacemos después, durante el año. Pues alguna operación que hacemos con Alcampo, el mayor solidario de GADIS y la Fundación Carrefour. Y fuera de esas tres, con esta, pues vamos aguantando como podemos. Yo quisiera decir desde aquí que a nosotros nos gustaría tener alimentos suficientes para que las ONGs a las que les damos alimentos, y que luego nombraré, pudieran satisfacer sus necesidades. Porque no somos capaces de satisfacer sus necesidades todas. Este año en alguna ocasión compramos, bueno, nos compró Balrial, por lo que luego dije, dos mil litros de leche, porque se nos acabó la leche y nos compraron dos mil litros de leche. Aparte de que muchas veces cuando pides ayuda, pues la gente se vuelca, lógicamente, para ayudarnos. Y nos gustaría mucho que si tuviéramos forma de hacerlo, pues ser capaces de llegar hasta, bueno, cumplimentar todas sus necesidades. Si eso fuera así, esas ONGs tendrían muchísimo más, porque a veces las ONGs las vemos pidiendo, haciendo operaciones kilo en supermercados, o tienen que destinar dinero de sus socios para comprar alimentos. Sí, 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 sí. Eso está así. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros fuéramos capaces de satisfacer sus necesidades, ellos podrían dedicar esos esfuerzos a otras cosas. Porque hay que pensar que hay ONGs, como puede ser, pues yo qué sé, el patronato Concepción Arenal, que atiende a mujeres, bueno, desarraigadas y a niños y tal, pues tiene que atender otras muchas cosas. Caritas también tiene otras muchas actividades, además de dar alimentos y dar de comer. Entonces, las fuentes de financiación, vamos, de dónde salen nosotros, es Europa... Y nuestra recogida. Y vuestra recogida. Nada más. Europa y vuestra recogida, y España relativamente, ¿tiene una partida presupuestaria? Sí, se la da, Europa se la da a España y España la departe. No, Europa pone el 90% y el Estado español el 10%, de esa partida que se destina a alimentos, y esos alimentos se compran, se hace, bueno, pues una reunión para comprar alimentos, y decir, oye, ¿qué alimentos son los más necesarios o los más... y se compran esos alimentos. Este año repartimos 15 tipos de alimentos, ¿verdad, Emma? Bueno, lo más básico, como leche, arroz, pasta, aceite, conservas, botitos, alimentos infantiles, cereales infantiles, galletas, o sea, lo más básico. Y todo esto queda en Ferrol y en la comarca de Ferrol, o sea, ¿hasta dónde llegáis? ¿Hasta dónde llegáis? A Ferrol Terra y... Siguiendo con esto, decíamos, el Banco de Alimentos, tú decías antes que nacimos el año pasado, ¿por qué nació el Banco de Alimentos aquí en Ferrol? Ya hacía mucho tiempo que se estaba intentando montar aquí un banco, no un banco de alimentos, nosotros somos el Banco de Alimentos Rías Altas de Coruña, una delegación o un centro de distribución en Ferrol para acercar los alimentos a los que lo necesitan, porque claro, todas las organizaciones de Ferrol que querían alimentos tenían que ir a Coruña, eso cuesta. Si nosotros nos acercábamos aquí, ¿qué pasaba? Pues que se coste de un camión que vaya a Coruña a buscar los alimentos, pues entonces intentábamos, se intentaba, ya hacía tiempo, pues establecer esto aquí. Por fin el año pasado cuajó y a partir de ahí se me fue ahora un poco la cosa porque estábamos hablando, ¿qué me decías? ¿De por qué surgió en Ferrol? De por qué, vamos, ¿de por qué Ferrol en ese momento? Porque dices tú hay que descentralizar, no va a ir la gente a la Coruña a buscar las cosas. No, me preguntabas por la comarca. Sí, que hasta dónde llegáis, hasta dónde abarcáis. Nos centramos en Ferrol. Una vez que se estableció en Ferrol, este año fuimos a lo mejor demasiado ambiciosos y a lo mejor teníamos que ir más despacio, pero bueno, ya quisimos abarcar mucho y estuvimos presentes en todas las comarcas en donde tenemos, digamos, ONGs a las que les damos alimentos. ¿Qué fue? Pues voy a irme por orden, Ceneneda, Pontedeume, Aspontes, Ortigueira, Cedeira y no me queda nada más, porque aunque hay otro ayuntamiento que es valdoviño, pero no tenía, fuimos a pedir a esos centros. O sea, un radio de casi 350.000 personas. Sí. Más o menos. Más o menos. Abarcamos bastante. Sí, ahora hemos conseguido abarcar hasta ahí. Estuvimos presentes en esta gran recogida en Ortigueira, en Cedeira, en Aspontes, en Pontedeume y en Fene, Perlío. Bien, y luego la gran recogida, aparte de la gente, de los particulares que van con su carro y dejan tal, ¿las propias centros comerciales también os dan? La gran recogida no. Por ejemplo, la Fundación Carrefour, lo que hizo esta última vez, o sea, la última y la primera que se hizo aquí en Ferrol, nos equivaló lo que es la cantidad que nosotros recogimos. Por ejemplo, nosotros recogimos 5.000 kilos y la Fundación Carrefour donó otros 5.000 kilos. Ajá. Y no sé si hubo alguna otra más. No, después al campo sí nos cede 3 días o por ahí para poder hacer una recogida importante, que también tal. Y después está el mayo solidario de Gádiz, que todas las tiendas de Gádiz tienen, bueno, cestas para depositar alimentos durante todo el mes de mayo. Pero es... También es una gran recogida porque... Pero no quiere decir que ellos sean en este momento, como si dijéramos, benefactores de los bancos de alimentos. No, no. Ellos os prestan, excepto Carrefour, que me decías tú que es un poco el gran generoso, ¿no? Entre comillas nos prestan porque verdaderamente tenernos allí dos días, bueno, dándoles la lata porque su personal trabaja para nosotros. O sea, le damos mucho la lata porque esta recogida implica muchos movimientos que no tienen normalmente. Sí, sí, sí. No cabe duda. Hay que pensar que sí, que algo donan, ¿no? Donan tiempo, donan molestias, donan... Bueno, hay que agradecérselo y yo se lo agradezco y se lo agradecemos de mil amores, ¿no? Porque sin ellos y sin su colaboración, pues no podríamos hacer nada. Claro. Si llegas a un centro y no tienes la colaboración de ellos, olvídate. Entonces, yo creo que todos, a todos les quiero agradecer, desde luego, que nos hayan ayudado y colaborado con nosotros, rondando muchos de ellos la excelencia y a lo mejor alguno, bueno, pues no tanto, pero en fin, a todos y la mayoría excelentes o bueno. Y tú te encuentras, Enma, con el almacén que decíamos, y te encuentras con el almacén con unas estanterías, porque yo lo vi con estanterías. Sí, sí, sí. Con estanterías y vacío. Pero yo cuando tenía, no tenía estanterías. Claro. No había estanterías. Era la gran recogida, como la de este año, fue el año pasado, y yo llego allí y yo solamente veo cajas y cajas y cajas y yo no veía a las personas que estaban al fondo del almacén y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? No había estanterías, no teníamos nada. O sea, simplemente teníamos alimentos y mano de obra voluntaria para recoger todo aquello y clasificar todo aquello. Con lo cual nos llevó cerca de tres meses, porque se le dio la vuelta. A ver, pagamos la novatada, ¿no entiendes? Se le dio la vuelta, se le volvió a dar otra vuelta, esto mejor así, esto mejor de la otra manera, hasta que se fue organizando todo. Fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo. De los errores, aprendimos de los errores. Creo que había unas carretillas maravillosas que ayudaron mucho, una carretilla que no vino nada mal, nada mal, las estanterías se puse, ya tenéis estanterías. Y ahora mismo, ¿cómo está? En pleno funcionamiento. Ahora mismo lo tenemos abarrotado y ahora hay que clasificarlo todo. Ahora de momento estamos pesando porque entre lunes, martes y hoy todavía estuvieron trayendo mercancía de los supermercados. Entonces, ahora lo que queda es pesar el total para saber lo que se ha recogido y después, con mucha paciencia y con mucha calma, pues ponernos a clasificar, pesar las cosas por grupos, montar palés, mirar fechas de caducidad, por ejemplo, de la leche, para que no se nos pierda nada. Y es un trabajo muy laborioso. ¿Cuánta gente estáis? A ver, hay un grupo, que era lo que te decía yo antes de los del buen rollo, esa gente, pues unos días estamos 10, otros días estamos 8, otros días estamos 12, dependiendo, pues eso, de que hay gente que está desempleada, hay gente que trabaja por las tardes, entonces viene por las mañanas, hay gente que está prejubilada, o sea, tenemos gente de todo tipo. Luego, el que viene por la puerta y me voy a quedar a ayudar, ¿puedo quedarme a ayudar? Sí, sí, pasa. ¿Qué pasa? Que estos días, por ejemplo, la gente está llamando, la gente está viniendo y, a ver, yo quiero agradecerles a todos el interés. Pero estos días, aquello es un caos. O sea, estamos todavía, lo que te comentaba, pesando, intentando hacer un total y una vez de que eso ya esté, ya esté listo, que es cuando realmente tenemos que empezar, pues, a coger cajas, a clasificar y tal. Es cuando empiezas a necesitar a la gente. Claro, de momento necesitas a los 10 que estáis. O sea, que tenemos datos de todo el mundo que fue o a la recogida o que vino a apuntarse, o sea, que cubrió su ficha de voluntario para en momentos puntuales que los llamemos y entonces tiraremos de esa gente. O sea, los teléfonos van a sonar. Sí. Los teléfonos, a lo mejor no sonan todos, pero algunos van a sonar porque con 10 personas allí de momento para tanto trabajo no es suficiente. No podéis hacer, no es suficiente. Y luego también la parte de la administración, porque también estáis arriba en las oficinas. Claro. Porque no es solamente, no es solamente... Bueno, hay que hacer los albaranes, tenemos un programa y ordenadores y tal. Bueno, pues todo lo que conlleva eso, que al final, pues es todo. Y hay que pensar que es a base de voluntarios. De voluntarios que muchas veces, pues bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero lo más importante de todo es que el Banco de Alimentos es de los voluntarios. No es ni de Manuel González ni de Enma Domínguez. Es de todos. Yo le dejo mi puesto a cualquiera. Yo no estoy siendo nadie del Banco de Alimentos. Estoy haciendo la función de un voluntario que, bueno, pues me toca. Bueno, alguien tiene que hacer las cosas. Enma no quería ser responsable del almacén, pero tuvo que serlo. Te tocó. Bueno, hasta que encuentre empleo nos deje y entonces tenemos otra hecatombe. Bueno, porque todos estamos así. Es o bien gente jubilada o gente desempleada o gente que tiene tiempo a más de casa que pueden robar un par de horas. Y como digo yo siempre, pues cuando prestas dos euros, a lo mejor tienes suerte y te los devuelven. Pero cuando prestas tiempo, el tiempo no se devuelve. El tiempo es lo más sagrado y es el tesoro más grande que uno puede donar. Cuando estás media hora con un enfermo, pues es media hora que has perdido de tu vida para darle a él. Y ese tiempo no se te va a devolver. Desde luego. ¿Es así o no? Es verdad. Son brincantialmente que sí. Entonces, hay que pensar que lo que son los voluntarios. Pero para no desviarnos del tema, mucho. Para acabar yo y que Enma nos cuente otras cosas. Pues yo quería decir que otra cosa que preguntan la gente cuando estamos pidiendo. Bueno, pues mucha gente dice, pues yo ya doné a no sé quién, yo ya doné a no sé cuánto, yo ya no sé qué. ¿Y esto para dónde va? ¿Y esto para no sé qué? Bueno, vamos a ver. Desde que se recoge en Ferrol, todo lo que hemos recogido ahora en la gran recogida, se queda en Ferrol y se reparte en Ferrol y la comarca, lo que he dicho. Es decir, se reparte a 42 entidades que son Asfedro, Arraigo, Dignidad, 12 Cáritas Parroquiales de Ferrol, Cocina Económica, Dios y Pan, Fundación Adra, Fundación Santo Hospital de Caridad, Iglesia Evangélica de Ferrol, Iglesia Evangélica La Victoria también de Ferrol, Patronato Concepción Arenal, Remar, Residencia Mi Casa, Reto a la Esperanza, Asociación El Olivo, Asociación Nuestra Señora de Chamorro, Cuatro Cáritas Parroquiales de Narón, Residencia de Anciano San José, Cáritas San Bartolomé de Cariño, Asociación Apader de Cedeira, Concello de Mugardos, como propio, Asociación Aspromor, Cáritas de Pontedeume, Residencia Nuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume también y al Concello de Baldoviño. Por lo tanto, que la gente sepa que no estamos, o sea, porque parece que estamos recogiendo alimentos y después no se sabe, pues todos estos alimentos se le da a esta gente, a estas asociaciones. Estas asociaciones las reparten entre la gente que les piden a ellos y que tienen, y bueno, pues con estos alimentos, que era lo que decía antes, si tuviéramos suficientes y fuéramos capaces de satisfacer sus necesidades, pues podrían dedicar su tiempo, pues fíjate tú, yo que sé, yo conocí a la Asociación Apader y a este hombre que la lleva, que es de gente discapacitada, mayores y tal, que han estado con nosotros de voluntarios pidiendo en Cedeira, en los supermercados, y es una persona encantadora, de esos que te... Sí, sí, sí. Entonces, toda esta gente que ya tiene bastante con lo que tiene que hacer, porque ellos tienen talleres, tienen mil cosas para... Claro, hay que pensar que son personas mayores, discapacitadas y que tienen muchas cuestiones a las que atender. Lo que pasa es que por lo que tú me estás diciendo, todas estas cosas tienes un poco la garantía de que desde luego a quien le llega es que lo necesita, porque todas estas asociaciones controlan a cada uno de sus asociados y efectivamente, o sea que eso sabes que va para... No nos engañemos, siempre puede haber, porque siempre hay... Ayer, el otro día, oía la radio que estaba oyendo mi suegra y había una señora que dice, bueno, y que se fijen bien a quién le dan, porque yo sé de una persona que no lo necesita. Dices, pues mire... Pues puede ser. A ver, o las conciencias funcionan, o lo que no se puede hacer es poner un policía detrás de cada persona. Si una persona tiene tan mal alma como para pedir alimentos... Cuando no los necesita y dejar a otro que los necesita tirado... Voy a contar una cosa, porque es que además no descubro nada y que me los... a todos. O cuéntala tú. No, no, cuéntala tú. Bueno, pues ayer llegó un matrimonio con una caja de alimentos, con el sello del Fega, tenían un piso alquilado, dejaron el piso, se encontraron en el piso lleno de alimentos. Muchos avalorecidos y estropeados, y otros muchos los metieron en una caja y nos los trajeron al banco. Con el sello del Fega. Lo cual quiere decir que hay gente que coge, bueno, pues contra eso no se puede entrar. Pero no lo puedes controlar. ¿Quién puede controlar eso? ¿Quién le puede poner puertas al mar? Pues nadie. Nadie. Es decir, si las conciencias no funcionan, hombre, ellos... Y nos consta, porque nosotros además tenemos obligación, y también nos han metido otra cosa por el medio, que los voluntarios no pensábamos, pero bueno, hacemos inspecciones a las asociaciones que dan alimentos, y todos ellos tienen, hacen, por supuesto, hacen un estudio de las personas a las que les dan alimentos. No se lo dan. Yo llego por allí y, mire, que yo necesito alimentos. Y yo, no, hacen... Hombre, a lo mejor de principio me dan un bocadillo, si lo necesito. Sí, 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 pero bueno, pero... Pero después hay que... Y lo controlan, pero bueno, siempre hay alguien que se cuela. Es inevitable, es inevitable. Bueno, entonces, pues, ya digo que esto es un reto de los ferrolanos. Y a mí me gustaría que a veces vieran lo que pasa en Vigo, lo que pasa en Santiago, y cómo sus ciudadanos se vuelcan con el tema del Banco de Alimentos, porque saben que el Banco de Alimentos dan a todas estas asociaciones y que somos, pues, un denominador, no sé, una parte común de todos ellos, ¿no? Me vais a perdonar un momentito. Sí. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Muy bien. Perfecto.